Saludos, buenas noches. Agentes de investigaciones criminales realizaron el levantamiento de las cámaras de videovigilancia en la zona a fin de identificar al gatillero responsable del crimen. Envidia, demagogia. No probaba con nadie, no tenía problema con nadie. En este negocio de expendio de bebidas alcohólicas, Minibar El Guardia fue acribillado a tiros Edgar Salcedo, de 41 años de edad. Alrededor de las 9 de la noche es de lunes. Al negocio, ubicado en la calle Respaldo Duarte con San Juan Bautista, en el sector Laureña en Santo Domingo Este, se presentó un individuo vestido de guardia y luego de pasar escasas palabras con la víctima, la emprendió a tiros contra el oxizo. Él lo que estaba era en política, él se manejaba tranquilo, era una gente que sabía manejar, que no andaba en delincuencia ni nada de eso. La muerte a tiros de Edgar Salcedo a una cuadra de su casa materna, según su madre, no se trató de riñas por el microtráfico como se ha pretendido tergiversar. Lo mismo que pasó con otro hijo suyo hace menos de un año, que fue ultimado de un disparo en la misma calle. No era un vicioso, no era un ladrón. Entonces, quieren como divarían la cosa, la situación. ¿Me entiendes? Quieren hacer creer otra cosa. Que mi hijo vendía estupefaciente, que qué sé yo qué. El que lo conoce sabe quién era mi hijo, que mi hijo lo que andaba era en política, esperando que lo nombraran. Ah, no, 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 por aquí hay demasiadas delincuencias, que para ahí no se puede andar. No se puede andar. Nos sentimos, por lo menos, acorralados, decir que la policía, la institución del orden debe poner más atención al caso. La situación ha generado preocupación entre los residentes del sector laureña, quienes temen ser blancos de la delincuencia, y llaman a la policía a vigilar la zona. El cadáver de Salcedo permanece en la morgue del Inasif. Será entregado a sus familiares este miércoles en la mañana, a fin de velarlo y darle cristiana sepultura. Paso contigo, Alcete Noticias. Gracias, Camilo, por la información. Gracias, Camilo.